Hola mis amigos de Viralcito, sean bienvenidos a un nuevo video. La relación entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Argentina, Javier Miley, ha estado marcada por diferencias ideológicas y políticas significativas, lo que ha llevado a un distanciamiento entre ambos, como por ejemplo en diferencias ideológicas, aún no es un político de izquierda que ha promovido políticas económicas y sociales centradas en la intervención del Estado y la redistribución de la riqueza, mientras que Javier Miley es un economista que se identifica con el liberalismo y ha expresado abiertamente su rechazo al intervencionalismo estatal, promoviendo un enfoque de mercado más radical. En comentarios y críticas, Miley ha criticado fuertemente a líderes latinoamericanos de izquierda, incluido López Obrador, a quien ha vinculado con el socialismo del siglo XXI, un término que Miley utiliza de manera peyorativa para referirse a gobiernos que, según él, ha llevado a la región a la crisis económica y social. Por su parte AMLO ha mantenido una postura más diplomática, pero no ha ocultado su distancia con las políticas que representa Miley. Ahora escuchemos a la prensa argentina que explotan ante el discurso del presidente de México, López Obrador. De la vecindad del Chavo, no sé por qué en algún momento me... Claro, admite, sin corrupción no se puede. No, no se puede. Bueno, es lo que decían también Néstor y Cristina en su momento, ¿no? Si robamos, robamos para la política, no para hacer política. Este López Obrador también blanquea. En el caso de AMLO, mirá vos qué paradoja, porque él era el que denunciaba la corrupción del PRI mexicano, de toda la casta, la casta mexicana, ¿no? Y que iba a vender el avión y que viajaba en avión comercial, ¿te acordás, no? Un personaje muy pintoresco, López Obrador. Le está fallando un poco el coco, me parece, al presidente, ¿no? Me parece, está un poquito lento. Me parece que el agua no le llega al tanque. O lo están medicando mal. Sí, y el agua que le llega está media podrida, ¿no? ¿No es cierto? Cámbienle la pastilla porque no le está haciendo bien. Dios mío, Dios mío. Pero por lo menos blanquea bien. Debe ser la pastilla de la verdad. O sea, es que le deben estar dando la pastilla de la verdad. Exactamente, exactamente. Tomate esta pastillita y largá todo. Exactamente. Bueno, el tema es que es un laxante por la boca el tipo. Sí, tal cual. ¿No? Tal cual. Qué barro, qué barro. Qué buen amigo que tiene el presidente Alberto Fernández ahí, Cristina. Sí, sí. Estos son los ídolos. Sí, son los ídolos. ¿No es cierto? Los ídolos. Estos son nuestros socios. Periodistas argentinos se burlan del presidente López Obrador en cadena nacional que opinión te merece. El presidente de México, López Obrador. Una cosa rara, López Obrador. No, pero además era ridículo escuchar a López Obrador. Era como... Sí. En cámara lenta iba tratando de explicarme. López Obrador de Bobo es el señor bastante importante en el mundo. López Obrador de la nada, ponelo. Miren lo que dice. No, lo que dice López Obrador. Dale. Porque ahí viene lo de Susana, atrás de López Obrador. Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara al poder. O sea, a él le ayuda la inflación. Siendo conservador autoritario, las inflaciones y la crisis económica le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo. Que es un poco. Bueno, este señor que habla no es el nieto del chavo, este señor que habla es el presidente de México, Manuel López Obrador. Y no estaba en cambio, es bastante vivo, aunque a Silvia le parezca medio bobo. No, 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 me parece que estaba allá. El tipo se viste de izquierda y es un pronorteamericano de que se levanta hasta que se acuesta. Y toma dos pastillas con la foto de Donald Trump toda la mañana. Así el narcotráfico le tomó México, ¿no? Sí. Bueno, pero... López Obrador, sí, cuando él llegó no había narcotráfico. No, pero sacó el ejército cuando... Y hoy el chapo con mamá anda en México. El tema es que... México y Argentina han mantenido relaciones diplomáticas formales. El distanciamiento entre sus líderes ha generado una relación fría y con poca colaboración. Este distanciamiento se ha reflejado en la falta de encuentros o diálogos significativos entre ambos presidentes. A diferencia de la relación que AMLO ha cultivado con otros líderes de la región que comparten visiones políticas más cercanas a las suyas. En resumen, la relación entre López Obrador y Javier Milen se caracteriza por un claro distanciamiento producto de sus diferencias ideológicas y las críticas mutuas que han marcado sus interacciones públicas. Hasta aquí el video mis amigos y recuerden suscribirse a Viracito.